El video musical de Extraño se grabó en diferentes partes, una que es Balboa Park en San Diego, California y la otra parte en Imperial Beach, California, allí en la playa de Imperial Beach. Yo tenía en mente inicialmente usar el tema de vendámelo para promocionar verdad, el día del amor y la amistad aquí en los Estados Unidos, pero ya que tuvimos la oportunidad de estar allí en California e hicimos el video ya nos pusimos a todos ansiosos, muy contentos y pues decidimos lanzarlo verdad en este tiempo. La cosa que lo hace un poco diferente es que muchos de los temas que se lanzan durante este tiempo son todos de amor y entonces decidimos ok pues vamos a promocionarlo aunque sea un tema triste porque no todos están juntos, todos no tienen su pareja y pues por esa razón decidimos lanzarlo pero lo lanzamos en estilo también extensión, versión perdón, versión extendida por la razón de que queríamos compartir todas las imágenes hermosas que tenía que ofrecer la ciudad de San Diego y de Imperial Beach. Ya que estábamos allí en California el plan era de irnos de compras a comprar algo diferente fuera de mi estilo que no tenía nada que ver con la música, de hecho pues este vestido se escogió para sólo ir a una cita o sea de cena pero ya que estábamos pensando lo bonito que está la ciudad entonces por eso decidí usarlo durante los días que estaba allí en California hice en vivos en donde el público me estaba ayudando a vestirme me escogían los colores de maquillaje el peinado el vestuario y pues ellos decidieron que es que me pusiera este vestido ese día en particular y pues sí ya que estábamos viendo todo lo bonito que estaba la ciudad pues decidimos tomar vídeo y por eso fue incluido en el vídeo musical pero sí es completamente diferente fuera de lo normal de Erika René porque pues fue algo que escogimos de ahí de California y pues este vestuario representa un poco de la cultura de California muy bien y Gracias por ver el video.